Familia, aquí llegamos a un lugar donde están ordeñando a las vacas. Ahorita me metes a la patada. Leche calientita, mucha. Miren, mucha, en fila, ¿eh? Yo creo que hasta yo voy a salir ordeñando. A mí me van a ordeñar acá. Miren, mucha, qué loco. Dirán mi tío Jeremías, aquí están las nalgonas. Gracias.